¿Qué es Proyecto VIVE? Proyecto VIVE es un proyecto implementado por The Trust for the Americas y la OEA, la Organización de los Estados Americanos. El cual busca incrementar a nivel laboral las fortalezas y herramientas significativas para las mujeres. Nuestro perfil de mujeres que estamos buscando es de 15 a 55 años, que sepan leer y escribir y que, claro, busquen incrementar sus oportunidades de vida cognoscitivas y laborales. Nuestro curso es de Atención al Cliente, Ventas, Promotoría, Mercadeo, Aprender a Emprender, Liderazgo y también vemos algunas habilidades como realización de un currículum para que también al momento de pedir un trabajo ellas puedan interactuar con el de Recursos Humanos y así puedan obtener la vacante en la empresa. Las fundaciones Trust for the Americas y también la OEA son fundaciones sin fines de lucro. Nosotros la capacitación la implementamos en 11 municipios a nivel nacional. Ahorita en Baja California, Los Cabos, hemos capacitado 864 mujeres y el resto a hombres. En total son 1.300 personas ya capacitadas en empresas, tanto a nivel turístico, hotelero y instituciones gubernamentales. La capacitación es completamente gratuita, no tiene ningún fin de lucro y es muy importante para el empoderamiento de la mujer, justamente las mujeres cabeñas. Ok, para ponerse en contacto y que ustedes mujeres y tanto hombres puedan tomar la capacitación de Proyecto Vive pueden contactarme al teléfono 624-110-4446 o a nuestras redes sociales que sería www.fundacionparalasamericas.org También en Facebook estamos como Proyecto Vive, Ven, Inspirate y Vende y nos pueden encontrar ahí para que ustedes interactúen con todas las dinámicas y talleres que tenemos en toda la República. Justamente el 18 de julio del 2018 llevamos a cabo una feria de emprendimiento de Proyecto Vive en colaboración con el Instituto de la Juventud del Municipio de Los Cabos. En esta pudimos encontrar a mujeres, 13 mujeres egresadas de Proyecto Vive las cuales tenían proyectos de emprendimiento y básicamente comercializaron y vendieron sus productos en la feria de Proyecto Vive. También contamos con el apoyo de instituciones como el Instituto de la Mujer, DIF Municipal y Fomento Económico. Básicamente fue eso, celebramos justamente también el evento en las 11 sedes a nivel de toda la República Mexicana. Dentro de Proyecto Vive tenemos dos modalidades de cursos. El primero de ellos son seminarios de 8 horas, el cual incluye atención al consumidor. También tenemos un seminario de 20 horas que incluye atención al consumidor y ventas. Y por último tenemos un curso intensivo que son 40 horas que incluye atención al consumidor, ventas, mercadeo, promotoría. Tenemos un poquito de horas complementarias que son equivalentes a liderazgo, comunicación efectiva, aprender a emprender. Dentro de este curso también tenemos el aprender a hacer un currículum, cómo presentarse a una entrevista de trabajo. Y les damos todas las herramientas necesarias a las mujeres para que puedan salir y emprender. Tenemos un correo que es para contacto, el cual es veloscabos.fundacionparalasamericas.org En el cual pueden contactarnos para adquirir más información. Y por último solo queda decir, ven, inspirate y vende.